Sabes mejor que nadie que me vayas a creer Que lo que prometiste se me olvidó Sabes así se acepta que me vayas a creer Aunque nadie te amara igual que yo Yo no estoy de razones pa' expresarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en este infierno En cuentas gloria Y que una nube de tu me lo voy a, me lo voy a abrir Dile al que veniste que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en este infierno En cuentas gloria Y que una nube de tu me lo voy a abrir Cúbrete tu espalda con mi dolor Dile que te preguntes que no te quise Cúbrete tu espalda con mi dolor Cúbrete tu espalda con mi dolor En cuentas gloria Y que una nube de tu me lo voy a abrir Y que un día en el otro mundo en este infierno En cuentas gloria Y que una nube de tu me lo voy a, me lo voy a abrir Gracias por ver el video.